Prepárate para escuchar un mensaje de fe con el pastor Windre Ortega de Azalea Park Church. Ellos no estaban aptos para esto. O sea, Azalea está diciendo, por lo tanto le afirma que su espíritu lo guiaría a toda verdad. El espíritu, su espíritu era quien lo iba a conducir por el camino seguro. El espíritu era quien lo iba a librar de toda mentira y de toda confusión. ¿Por qué te digo esto? Porque capítulos más tarde en el libro de los hechos, vemos como el espíritu santo guió a los apóstoles a enfrentar adversidades, enfrentar persecuciones, enfrentar tantas cosas. O sea, que el espíritu lo guió a llevar el evangelio de salvación a todo el mundo o gran parte del mundo. Fue el espíritu santo y aún a muchos de ellos lo llevó a morir por causa del evangelio. No obstante, tengo que decirte, hoy en día a la gente le gusta seguir a espíritus engañadores. He dicho, a miles de personas le gusta seguir espíritus engañadores que lo engañan. Personas que le gustan seguir a estafadores, a manipuladores. Hay personas que le gustan que lo controlen, que los desvíen de la verdad. Miles de creyentes hoy en día. Usted le habla la verdad por la palabra, lo que dice la palabra, pero no, es que le encanta. Estamos en medio de una generación que le gusta vivir experiencia tras experiencia, que lo motiven, que cada vez que lleguen se les paren los pelos, que es experiencia tras experiencia. Pero, ¿sabe qué? Esa misma generación no busca crecer en Dios. Entonces, nuestra generación busca vivir experiencia, pero no busca tener una madurez genuina con Dios. No busca tener una relación personal con el Espíritu Santo. Muchos ni siquiera saben distinguir la voz del Espíritu de Dios. Muchos ni siquiera saben distinguir la voz del Espíritu de Dios. Pastor, ¿y cómo usted conoce la voz del Espíritu de Dios? ¿Cómo usted la encuentra? Yo nunca lo he escuchado. Mira, tú la vas a encontrar en las revelaciones de su palabra. Comienza a escudriñar las Escrituras. Ellas son las que te van a guiar a toda verdad. Eso fue lo que dijo Dios. Ellas te van a guiar a la verdad. Por tal razón, hoy ha venido a decirte, de parte del Espíritu de Dios, si oyeres hoy su voz, no endurezcas su corazón. Nuevamente, si escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Si Dios te ha hablado a tu corazón, no te resistas a hacer cambios en tu vida. Para más información de nuestra iglesia,